Gracias. 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 Vamos, Silas, vamos. ¡Arrañes! 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 ¡Alexia! ¡Arrañes! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Nunca! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Qué mal estás ahí, ¿eh? ¡That's nice! ¡Eso es clara, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es clara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Bien, bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! 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 ¡Vamos, chaval ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Lucia! ¡Calma, calma! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, para! ¡Vale, para! ¡Vale, para! ¡Duelo, duelo! ¡Enorme! ¡Dale uno! ¡Vamos, Lucia! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, livestreamoro! ¡Venga, Letti! ¡Vamos! 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 Bien, Lucía, bien Bien, Bien, Bien Bien, Bien, Bien Bien, Bien, Bien 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 Bien Bien, Bien 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 Bien, Bien 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 Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Un poco más, dale, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!